Llegaron al Cesar 19.520 vacunas que serán aplicadas a la población mayor de 65 años y adultos mayores de 70 con segunda dosis programada. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, confirmó un total de 19.520 vacunas que serán aplicadas a personas mayores de 65 años y mayores de 70 que requieren la segunda dosis que llegaron ya a este departamento. El mandatario manifestó que llegan más vacunas al Cesar, 7.020 de Pfizer para adultos de 65 a 69 años en la ciudad capital, previo agendamiento y 12.572 de Sinovac para segundas dosis en mayores de 70 años de los 25 municipios. De esta forma se le da continuidad al Plan Nacional de Vacunación en el Cesar, cumpliendo con cada una de las etapas por grupo de edad y personal de salud, según el cronograma establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El secretario de Salud Hernán Vaquero explicó que las vacunas de Pfizer son para la población entre 65 y 69 años y será aplicada exclusivamente con agendamientos que deben ser realizados por la IPS vacunadoras o las EPS a las que pertenezcan las personas priorizadas en esta etapa. En cuanto a la distribución de los 12.500 biológicos pertenecientes a la casa Sinovac, indicó que estos serán destinados a los adultos mayores de 70 o de 80 años que tengan la segunda dosis programada. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble V. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.